¿En algún momento temés quedarte seco sin ideas? ¿O ya tenés la cintura como para sacar? No es que tengo ideas. Bueno, pero para... ¿Sabés a lo que me refiero? Ah, que esas anécdotas que te aparecen en una sobremesa se conviertan en un cuento. No, yo creo que... Repito, no tiene que ver con las ideas, sino con las ganas de charlar. Y ganas de charlar es difícil, que se te pase. Sobre todo, viviendo mucho allá, donde no charlo, escribo. Yo, acá vengo y charlo. Acá, Lima, México, Latinoamérica, gente con ojo que brilla. Charlás, te dan ganas de charlar. Entonces, escuchás cosas. Y el poder de observación es muy difícil perderlo. Si lo tenés ya adentrada y lo acariciaste y te pusiste mucho las pilas con... Es complicado perderlo. Lo que sí noto es que cada vez le hablo a gente más grande, pero lógica. Si a un pibe de 18 es más complicado hablar de hoy. Porque tus complicidades, tus códigos y todo eso es más complicado. Pero lo intento. Intento contarle esas historias viejas a pibes más jóvenes y a ver qué onda. Por curiosidad, para ver hasta dónde entienden. ¿Y ahí tu hija no hace un link con vos? Sí, sí, claro. Mi hija es como si fuera el primer conejito de India y todo eso. Pero después me interesa mucho el pibe que nunca leyó un libro, el que me escucha por la radio. Los podcasts chiquitos que son cuentos de cuatro minutos. Y después van y se compran el libro y me mandan un libro y dicen, leí un libro. Es divertidísimo que un pibe haya leído un libro porque... Y se da cuenta de que no es todo lo que le dijeron en la escuela. Que es prohibitivo, que es la teatula de un amuno. Ah, esto es literatura. No, literatura es otra cosa. Pero ¿quién se lo va a decir? Entonces, a mí me parece que estos espacios sirven para eso, entre otras muchas cosas. Y sirven en serio. Porque de hecho yo me doy cuenta que esto me ha servido porque Mario me convenció de hacer cuentitos en Bortel. Si no, no hubiera pasado por todo este público.